El ISEP Chincha es una institución educativa superior con larga trayectoria, coincidentemente este año cumpliremos bodas de oro. El ISEP Chincha, alma mater y líder en la región ICA, cuya denominación es el resultado de una historia gloriosa y responsable en su tarea educativa. La prueba que testifica es el éxito alcanzado en la acreditación. La Dirección de Renación y Acreditación de Institutos y Escuelas de Educación Superior de la Universidad recomienda que otorgue la acreditación a las carreras profesionales de Enfermería técnica, administración de empresas, guía oficial de edificios, contabilidad, educación inicial, idioma interno, educación física. Son nueve las carreras que el día de hoy el Instituto Superior Educativo Público de Chincha está acreditando. El Consejo Directivo Adolfo Sinease, especialmente su presidenta, Carolina Morgan Glora, expresa su reconocimiento al esfuerzo desplegado por los directivos, por la directora primero, pero también por los directivos, los jefes de área de cada una de las carreras profesionales que han recibido su carrera de calidad. Y también por los docentes, al que participan a los docentes, al que participan a los docentes, al que participan a los administrativos y de servicio, así como los estudiantes y empresarios que, como ya les dije, constituyen el corazón y la razón de ser de la institución. Nosotros, como consorcio, la verdad nos sentimos orgullosos de que un instituto sea el primero de nuestros afiliados en haberse acreditado. Que el Divino Hacedor, móvil y guía de nuestros pasos, bendiga el trabajo, conseguiéndonos sabiduría para continuar en esta noble misión de educar rumbo a la excelencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!